Muy bien, muchas gracias por la asistencia y vamos a proceder a la presentación del Festival Taurinos que se celebrará el próximo sábado 12 de octubre. Tal como en su momento le anunciamos cuando se firmó el convenio con Jesús Medrano, lo bueno de la combinación de su convenio de algunas actividades que se han ido realizando en una actividad que viene, fuera la organización de este festival que queríamos enmarcarlo dentro de una serie de actividades en torno a la feria de Caravaca que el lunes presentaremos en su totalidad y que bueno, yo creo que los toros siempre han tenido un papel predominante, han sido fundamentales en la programación históricamente de esa feria y que queríamos recuperar para esta fecha. Yo creo que bueno, tanto la composición del cartel, que ahora va a poner un poco más en profundidad, como yo soy yo aquí, pero yo creo que es algo magnífico, yo creo que es una festival interesante dentro de la humildad con la que nos vemos ahora mismo en nuestra ciudad en el punto de doctor. Bueno, un poco la gente será la que, o el público, será el que vaya determinando qué nivel de taurino vamos a ir adquiriendo en el futuro, porque yo creo que es una primera piedra muy importante, tenemos un cartel con un rejoneador, con un moreno, es un chaval joven que está apuntando fuerte. El rubio era también una apuesta pues mía personal, que estuviera en un festival, una actividad de taurino aquí en Caravaca, sigue siendo torero, o sea, yo creo que más ilusión y más de la que va a echar el rubio es el que va a echar nadie. El concurso de recortadores ya se utilizó el año pasado, funcionó bien, fue una fórmula un poco para intentar llevar gente joven a nuestra propia de taurino, para intentar enganchar a la gente joven al mundo taurino y que así tenga las corridas de toro. Uno de los apuntes que nos hacía antes de la Peña de Taurina, que nos hacía Paco, como presidente de la Peña de Taurina, era presentar el libro de don Pedro Ester, que ha sido presentado además, en honor de las multitudes, como se suele decir en el Abregó, también, en Córdoba, que ha sido presentado en Alicante, además por gente del mundo de la cultura de gran nivel, y no había presentado Pedro aún aquí su libro, el título del libro está muy un tibret manolete, que incluso tiene previsto, parece ser presentado, incluso presentado en el curso de la feña, así que queríamos también que lo hiciera aquí en su ciudad, eso será el jueves día 9, a las 21 horas en la Iglesia de la Compañía, y luego el lunes presentaremos el contenido de la feria, habrá una carpa donde se hará la feria de las cervezas, habrá unos aperitivos taurinos donde los cuales serán apoderados por María José Barrera, y yo creo que podemos tener, además de los matadores de toro, creo que podemos tener también al apoderado de Salvador Medio, que es de más capitana, el ganadero también estará presente, me confirmó María José Barrera también que asistirá en medios taurinos de toda la región, en definitiva, y a todos los aficionados taurinos que quieran asistir, por supuesto, lo que también puede ser una actividad que crea ambiente y debe caer al festival de España. José Francisco ha activado perfectamente, hemos intentado posicionar un cartel adaptado prácticamente al 100% de lo que teníamos desde que el invierno planteaba el convenio que tenemos firmado junto con torelos de, lógicamente, con proyección de la región de Murcia, y dando un toque personal a lo que es un festival taurino misto, ¿no? Y todo, pues, nunca mejor dicho, ¿no? Hemos hecho un cartel intentando atraer también a aquellos que no son tan aficionados a los toros, uniendo las peñas caballistas también, ¿no? Con la idea de que se incluye un poco más lo que es el toreo y la mejor forma, pero efectivamente, poniendo un reglador por delante, haciendo un poquito el abrigo taurino, para que vean que el tema de los abrigos es tan cerrado, tan familiar como se suele decir, porque estamos más abiertos a varias opciones, ¿no? Siente que cuando sea un proyecto con amor común y que es un hijo que es soberano, será la que al final decida si le ha gustado el cartel, ¿no? Es un cartel que, con una ladrilla de pijeras, es aponida a su vida no era, con procedencia a los toros de lunes, con prestigio, y va aquí en un cartel, un remador que estaba yo de los primeros de mi corazón, en cuanto a las ferias de Quimera, en el nacional, Manu Moreno, y, lógicamente, como matador de toros, no podría faltar el matador de toros que representa el pueblo de Caravaca, ¿no? Que es el toreo, o sea, el rubio, ¿no? Yo creo que es una feliz indicación como al matador de toros de que no está olvidado, es que no está olvidado, y que haya un antes después, a partir del día 11, en la carrera de Antonio, el rubio y el matador de toros. Ya que tengo la oportunidad, pues... Ayer me dio a fondo que tuviste a la radio y lo decía públicamente, ¿no? Y yo creo que la mejor forma es que lo acojamos que el día 11 estén llenas la casa tanto de adultos como de niños, que hemos hecho un precio también especial para los menores de 10 años acompañados de un mayor que entren gratis en los toros, ¿no? O sea, ha cogido un poquito el convenio y la difusión de lo que es el tema de los niños y actividades también. Centrándome un poquito en el cartel, después de Antonio, el rubio, tenemos un cartel de toros que es el cartel de toros Salvador Pega, que creo que todavía no ha dicho todo en el torero, que tiene cosas importantes que decir y que todavía le falta para expresar más cosas, pero sin lugar a la duda, pues una calidad tremenda como un torero y que creo que le aportamos en un festival bonito con ese toque un punto especial. Y, ¿cómo no? Cerrando pues con un domillero del arquivecismo, de Zegi, Antonio Cuelca, un torero domillero de agente, que está triunfando un momento y saliendo un montón de los índices. Entonces, creo que hemos conseguido hacer un cartel consolidado, con los que hemos puesto en el suelo todas las circunstancias, pero el cartel es real y que, si lo queremos, tener una oportunidad el día 11 que se torna el decimito social, no solo para Caravaca, sino para Caravaca y todos los informes de Caravaca, que puede ser el proche de oro de toda la región de Lucia, como uno de los últimos, quizás, o quizás el último cristal de la región de Lucia, el día 11. Y, después, a continuación, efectivamente, para los recortadores, el segundo concurso de recortadores entre Peñas Caballero, y que, bueno, también ha llegado parte de todo lo que ha estado, con cuestiones de las distintas y que puedan los chavales, y que puedan los chavales darles el principio con los temas del mundo. Creo que, vamos a ver, lo he dicho todo, agradeceros vuestra presencia, agradeceros que para mí fue fundamental un medio de comunicación y que, bueno, como vosotros que estáis aquí, y vosotros que estais aquí y vosotros que estamos profesores, con todas las redes sociales, y que puedan tener a todas esas casas, que sepa que un día 11 de la vaca va a ver un vestal de oro bonito, y que creo que no es lo que merece la pena, que básicamente está como, que no es lo que crea todo, que le va a deprimir la categoría, que le va a deprimir la categoría, que le va a deprimir la categoría profesional. Y, bueno, de aquí, yo decirte a todos los que nos va a dar, La verdad es que tenemos una ilusión de venda, que está un poco adentro de diálogo y que accedemos que el día 11, que la profesión de Caravaca, con la presencia de todos los paisanos, ya no sabía que la profesora es la onda, que no se va a decir eso. Gracias. 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 Gracias.